Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanash Buen día, buenas noches, buenas aquí y ahora Esta es nuestra segunda misión Programa Kakashla Y recordar que estamos a través de nuestro Espacio Canal Toltecayo, Tanagua Toltecayo ACS Managua, Unidad en la Diversidad Maxica, Chichimeca, Facuse, Chameysteca, Mezcala, Xochicalco, Tula Tiempo de Kakashla, segunda misión Así que, pues iniciamos Tenemos la oportunidad de identificar estos Ideos que nos dan una introducción en cuanto al contexto De ubicación de Kakashla Recordar que Kakashla tuvo una ocupación Continua, de hecho también hay Hace falta más investigación Pero es añejo este Territorio, la cultura que aquí se gestó De las características del mismo terreno Pues propiciaron que Fuera permanente De ocupación y tuvo sus periodos Desprendedores en los tiempos denominados periodos como Epiclásico y Postclásico Sin embargo Vimos el área de incidencia de esta ciudad Esta Altepec, Tula Altepec, Ciudad, Tula en capital De lo que vamos a iniciar Con este concepto, esta definición Hoy hablamos del Epiclásico Características que vinieron después de la caída de Teotihuacán También en este territorio de Kakashla hubo ocupación Teotihuacana como fue en el caso de Xochicalco Como fue en el caso de Tula, Chico, Cotitla Kakashla no fue la excepción En Kakashla dada su ubicación Espacio-tiempo Integró los estilos que le darían esta identidad a Kakashla Que muestra esta transición entre los maya, temec y viniza Maya, temec, huasteco, viniza, mixteco Lo cual le ha dado un prestigio, un valor Destacado, ¿no? Aquí como en el caso de Tula La pirámide Que allá se llama el corral Aquí van a alusión a Echad Quetzalpoat Y estas fueron las características Vamos a ir de lleno Para abordar esta definición de ¿Quién habituca a Kakashla? ¿Realmente se llamaba así? Pues bueno Vimos este término Lo escuchamos en nuestros videos Olmecas Chicalancas Ahí se denominan las culturas que ocuparon esta zona Vamos a ver a qué se refiere El término Olmeca Chicalancas se refiere a la cultura Que no debe ser confundida con la de los Olmecas Que ocupaba las zonas cercanas a este territorio Olmeca Y los Chicalancas Eran gobernados por un tal Tahuatz Que era una especie de rey o un gobernante independiente del otro Había Tahuatz entre diferentes grupos Que va adentro del Tlatoano Entonces Olmeca Chicalanca Para que escuchas Olmeca Este viene la alusión No nada más porque vives en una zona Este, le vas a llamar así Chicalanca Esto nos habla de un problema de clasificación De, pues también correspondiente a este esquema colonialista Pues vamos a ponerle así Se acordó Definió con la autoridad académica correspondiente Con los historiadores Olmecas Chicalancas Y es el mismo caso Los Olmecas no saben ni cómo se llamaban Y ahora a esta población A esta cultura Pues también, pues vamos a ponerle así Pues a quién le importa A nadie le interese A las plantas que Que hablaban Que escribían así Pues no, no importa Vamos a ponerle así Este Pues habla también de ese desprecio Y hay grupos de salvajes Que no, las pintoras nos están diciendo otra cosa Entonces Quedamos con el caso de Teotihuacan Que fue el nombre con el que los mexiques conocían a esta güey tola Y se conoce, no, como Teotihuacan Tendo que su nombre original y no era así Si a una cultura madre como los Olmecas Se le puso un nombre A una lengua diferente Bueno, también en la diferencia del tiempo Pero Se hizo esta indicación Imagínense que desapareciera Que cayera una bomba Un asteroide, lo que fuera Este Y que algunos llegaran a sobrevivir Con el paso del tiempo Descubriran nuestras ruinas De nuestra civilización En el sentido material Pero no, pues este Ustedes tenían todos sus Todo el papel se quemó Y que sobrevivieron algunas Piedras Y por ahí Se decían que Esto se llamaban Tepiteños O así Ah, entonces La cultura Tepiteña Sí Esa referencia Pues no encontré Bueno Algo así tan descabellado Este Se adjudicó Este Si no es Olmeca Bueno, Shicalanca Pues igual le hagan el Shicalanca Aunque sea Pero No, Olmeca Shicalanca Más porque está ahí pegado Pues este Está feo Tenían un sistema de escritorio Que consistía Al menos De 10 signos Basados en pictogramas Del sol La luna Un árbol Y un campo De cosecha Una persona Etcétera Esto Pues también No hay una historia oficial De la escritura En la magua Que salgan con esas cosas O sea Es serio ¿No? Es serio Estas son definiciones Que se pueden encontrar Allí en la red La religión Igual Esta es Esta es una triste Clasificación La pongo como una referencia Para ver ¿No? En qué sentido Estamos La religión A veces Que es un tipo Politeísta Creía en el más De un dios Más importante Era el diote Que se llamaba Diferente En ambos pueblos Omeca Y Shicalanca No sé ¿Qué carajo? Aquí no había Religión Como tal Y politeísta Dios Y o sea También ese concepto No es el equivalente Al occidental La estrategia Zona arqueológica De Cacastla ¿Qué es Cacastla? ¿No? Es este conjunto Arquitectónico Integrado por Cinco Cuerpos O prepuestos Aún no estudiados Del todo Míjense Es un añazgo Muy muy reciente El de Cacastla Y Y Pues tristemente Hay mucho Hay mucho vacío ¿No? Al respecto Lo importante Es de que Se Encontró Y se ha preservado También Visitan una loma Que domina el valle Dentro del municipio De Nativitas A 19 kilómetros De sur oeste De la ciudad De Tlaxcala Aquí podemos Apreciar En esta imagen La estructura Cómo se Clasifica Bueno En la parte inferior Podemos apreciar Ciudad de México Guaunaguac En Oxtitlan Acá está La capital De Tlaxcala Tenía un papel Importante ¿No? Para el paso Entre el golfo Y Altiplano El valle De Náhuatl Tenominado Vamos a ver En la parte superior Una reconstrucción Basada en los estupos En los vestigios Que quedaron Es una ciudad Un conjunto De Estructuras Que se encuentran En la parte superior De una montaña Como vemos Este periodo Epiclásico Tuvo esta característica Recuerdan Xochicalco También Con un nombre Que no corresponde Que fue Que quedó De reminiscencia No saben En la ciencia cierta Cual fue el nombre Que se tenía En la época De esplendor También Este Tula Xicocotitla Ya vimos Tula Es toda capital Sin embargo Ya de ahí Se quedó Arraigado Por esta cuestión Étnica y geográfica Y Y se mandó Al Por un tubo El mito De la De la Tula Llega muchas Tulas No nada más Es Tula Es un mito Comparado Con el de Aztlán También En este periodo Epiclásico Los Nuzavis O Mixtecas También Mixteco Este Nahuatl Mixteco Nubeteca La gente De las nubes Tenía una ciudad En lo alto Como esta Si Para controlar Estratégicamente Si En parte También Se hacían Observaciones Para ver Los flujos De las personas Y demás Pero lo más Importante ¿Qué sentido Tenía construir Una ciudad Orientada Con las estrellas? Era un carácter Divino Por así Llamar Observen El color Que está En la parte Superior Por un momento Fragmenten Esto Si Si Hviéramos Nada más Este Este Recuadro Superior Derecho Nos podemos Decir Ah Es una Reconstrucción De De Mitla Podría Pasarlo Con El color Con los Páneles Y demás Entonces Cultura Omeca Chicalanca O sea Definiciones Este Contemporáneas Continúan Dividiendo Continúan Continúan Causando Este Ruido ¿No? En ese En ese Sentido Ahora vamos a ver Acá es la Fuerza De los Más Importantes Ayergos Arqueológicos Del siglo XX Por sus Testimonios De Confuencias Mayas Tihuacanas Mixtecas Apotecas Y Nahuatlac Además De su Impresionante Conjunto Mural Uno de Los más Extensos Y mejor Estad Conservación De toda Mesoamérica Vemos Palabras Este Que también Saltan En ese Sentido Vamos a ver También el Nombre Zapotecas En siguientes Emisiones Nahuatlacas Tenemos Asociar Esta Palabra Del Nahuatl Con La Lengua De Esculturas Originarias De Valles De México Sin embargo En el siglo XVI No encuentras Nunca La palabra Nahuatl Escuchas Algún Diccionario Del Nahuatl Pero El Común El nombre Con el que Se conociera Mexicano De Unas Fuentes Españolas Era la Lengua Tolteca O Tecpilatoli Era el Nombre Que recibía Esta Lengua De Los Sacerdotes O Masegualatoli Nahuatl En sí Es lengua Es como Nahuatl Castilteca Es como La lengua Española La lengua De Castillo Entonces Cacastla En el siglo XX Fue Descubierto Y Comenzó Este proceso De Preservación De Restauración Admirable Por cierto Pero como Vimos También Nos comentaron En los Videos Cacastla Tienes Origen De Este Nahuatl Cacastli Que Significa Instrumento Utilizado Para Cargar Mercancías Especies De Canasto Entre Tejido De Raíces Y Varas Donde Los Comerciantes Y Tamemes O Cargadores Llevaban Estas Sus Productos En Las Espaldas Esto Se Representa En Un mural Templo Rojo Que También Tuvimos Oportunidad De Ver Que Se Ve El Nombrecillo Con Caparazón De Tortuga Y Este Cacastli Y De Aquí Se Le Puso El Nombre Cacastli Como Se Llamaba Esta Ciudad Hace Falta Mucha Investigación Lo Que Si Vemos Aquí Este Cacastli Que Servía Que Está Aquí A La Derecha Para Justamente Hacer Estos Amarres Una Especie Lo Comparamos Que Semejante Una Mochila Este Sin embargo Pues No Nada Más Era Una Ciudad De Mercaderes Era Ciudad De Astrónomos De Matemáticos Ya Vimos Los Morales De Pintores De Tlacuilos Este Escultores Ingenieros Arquitectos Y Reducir A Cacastli También Es Importante Pero Le ponemos A consideración O sea Que es Importante Con Que Autoridad Se Le Si Igual Te Dice Licenciar Nuestro Doctor O Tienes Tu Honoris Causas Actualmente Pero No se Tienen Respeto No se Ha Investigado Lo Suficiente Entonces Hay que Tener Este Más Flexibilidad De Ahí También Vemos Cómo Se Clasifican Luego Las Estructuras Estructuras